¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal para los que no me conocen. Yo soy Luis Basauri y hoy día vamos a traer un video bastante entretenido. Se trata de que nada más y nada menos que vamos a hablar sobre maquillaje. Un momentito, un momentito. ¿Qué van a decir? ¿Luis se está metiendo también en maquillaje? No, no, no. Nada de eso. Vamos a reaccionar respecto a maquillaje de extremos que ya muchos de ustedes habrán visto rondando por ahí por las redes. Y antes de él, quiero mandar saludos a Eduardo Rubio Mendoza, Trujillo Bebe Boys, Rosa Isabel Cruz. Ya para los que están siguiendo mis videos en este reto de los blogs más, que a propósito hoy día estamos en el séptimo blog más. Este es el séptimo blog más. Estamos ahí cumpliendo con los 25 que tenemos como reto. Así que el día de hoy es nuestro séptimo blog más. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, todos estos días vamos a estar enviando saludos. Dejen ahí en la caja de comentarios. No se olviden de compartir este video si les va a gustar. Si es que también desean dejar algún tipo de opinión. Ahí está. Compartir, darle like y todo lo que ya saben ustedes que he venido hablando en los demás videos. Bueno, entonces, sin más ni más, vamos a ver este entretenido video. Son tres videitos los que me han enviado. A ver cómo nos vamos viendo, vamos reaccionando a estos. Aquí empezamos con una chinita, delgadita. Ahí que está así. Ah, ya, sí. Ya le he visto. Ya le he visto. Se empieza así. Se quitó la mitad de la nariz. Empieza la transformación. Cambió de color también. Con todo y feluca. O sea, que estamos viendo rostro nada más. Sí hubo un cambio. O sea, no es fea, fea, que digamos, pero sí ha habido un cambio. Aquí hay otra, ¿no? Una rajita igualmente. Finita también. Pero por acá está muy, ¿no? Muy, muy fino. Vea. Ya. Empieza a quitarse. Ah, que las cejas. Aquí sí hubo carne. Sí. Que chingada. China morena, ¿sí? No se ha notado, ¿no? Acá hay otra, ¿no? También finita. Tienen esto, ¿no? Tienen obsesión con él. Igualmente. Ah, sí. Y se ha notado. ¿Qué se explican de la nariz? Igualmente. Cejas, pestañas. Cambio de color. Mucho cambia en el color, ¿no? En el tono de color. Pero acá estoy notando que hay cambio. Sí se notó del maquillaje. Cambió la edad, ¿no? Media cambió la edad. Por lo menos le ha quitado 20 años. Lo veo unos 15 años. Aquí se ve mayor. A ver, acá hay otra. Aquí también la veía perfiladita. Eso quiere decir que ahorita que empieza. Y esa idea. Comienza ahorita. Está más desembalada. Parece que cuando vas a enviar a otro lado, lo empaquetas tú. Y te... Empieza igual a retirarse. Tiene la base. ¿Cómo lo llaman eso? ¿No? Igual aquí también hubo cambio. Ya, a ver. Este es el primer videíto. Vamos a pasar a otro. ¿No? Eso lo vamos a llamar como bloque asiático. Algo así. A ver. Vamos a ver qué nombre le ponemos. Este es otro videíto. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tipo artístico. ¿No? Esta es la Mona Lisa. A ver. Por acá vamos a poner. Ella con. Con la. Con la verdadera Mona Lisa. Para ver qué tal. Hay que comparar. Si. Si. Miren ahí chicos. Lo estoy poniendo. ¿No? Ahí. Las imágenes. Si. Aquí. También igualmente. A ver. Creo que es otra. No es la misma. ¿No? Es otro cambio. A ver. El videíto chica. También empieza. A qué personaje se va a transformar. A ver. Este no sé si es. Cristiano Ronaldo. O. Alejandro Fernández. El joven que era. Y parecido entre los dos. Pero más de Cristiano Ronaldo. A ver. Vamos a poner una foto por acá. Para. Para. Para poder apreciar. A ver. A quién más se parece. A Cristiano Ronaldo. Si. ¿No? Con Cristiano Ronaldo más. Claro. Ahí está. Si. Ahí. Ahí estoy. Colocando. Ya una. Foto. Aquí empezamos. Ella sí. Creo que es la misma anterior. A ver. Aquí. Se está. Empezando a. A maquillar. A ver. Empezamos con ella. Misma. De qué personaje. A ver. Qué personaje nos trae. Si son parecidos. No. Están. Si. Para qué. Mis respetos. Es como un arte. Pues. No. La pintura. El maquillaje. También es como arte. Como un dibujante. Cuando. Cuando. Pinta. Cuando. No. Este. Está haciendo. Sus. 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 Sus cuadros artísticos. Así. También. Es el maquillaje. Yo. Que puedo suponer. Bueno. Yo no soy. Un experto. Ni. 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 Hizo nada de eso. Pero. A ver. Veamos aquí. Como. Marilyn Monroe. Aquí. En Marilyn Monroe. Si. Hay un parecido. Si. No. Exactamente. No. Pero. Pero. Para hacer maquillaje. O sea. No. El aire está. El ventarrón. Como dicen. Está. Está. Sí. Puede decir. Ya. Este es el segundo. El segundo video. Que me han enviado. A ver. Esto lo vamos a llamar como copiando al personaje o algo así. Hay que darle un nombrecito a este bloque. Vamos a pasar. De aquí. Aquí empezamos. Creo que esto es más para Halloween. Ya lo vi. Una chica simpática. Esta no creo que es de la parte asiática. Esta es otra. Ah. Este es algo. Sí. Este es algo. Te lo vi. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal el arte de ella? Wow. Está poniendo una, ¿no? Como de este monstruo. Para más poco. Para Halloween. Lo veo este. Este parte de maquillaje. A ver. No. Buscas. Sí. Ah. Sí. Me. Me respeto. Sí. ¿Para qué no? Sí. Se asusta. Se asusta por lo menos. Sí. Sí se ve real. Sí se ve real. Sí se ve real. Me convence. Sí. A ver. Vamos cambiando a otra. Aquí tenemos una persona aparentemente mayor de edad. Se le ve una persona mayor de edad. Me respeto media como sopia. Me respeto. Pero si. Sí. Por ahí sí se aprecia que algo raro hay. A ver. Empiezan ahí. Como tipo de las asiáticas. Comienzan a. Comienzan a sacarlo. A retirarlo. A ver. Allá. Pero yo el joven. Ya fue el maquillaje. Ya fue el maquillaje. Sí. Sí se ha visto. A ver. No. Sí. A ver. O sea. Si es bien cierto. Algo extraño se notaba. Pero por lo menos miren. Miren. O sea. Es joven. Es señorita. Y lo que primero nos mostró. Había. Sí. Sí. Sí había una aparente edad. Muy avanzada. ¿No? Sí. Sí. A mí. A mí me convence en este lado. A ver. Vamos pasando a otro. Aquí empezamos. Aquí no creo que sea. No. ¿Qué tal? Este se ve más real. A ver. Vamos a ver. No. Creo que ella es una persona mayor. Ella me parece que sí es una persona mayor. Que la van a maquillar. A ver. Pero miren cómo empezó. ¿No? Se le nota el cansancio ahí. También. También este. El maquillaje para algunas mujeres también. Cuando no es. No es este. En exceso. ¿No? También les ayuda. Miren. Por ejemplo. A ella. ¿No? Les hace un poco subir más. Su autoestima. Mira. Aquí está. Chibolita. Se le dio. Bueno. Si le diste ahora bastante la edad. Se vio. ¿No? Acá. Se le ve más. Juvenil. Para lo que. Lo que empezó. ¿No? Cuando no tiene. Todo. La señora toda. Este. Hasta incluso el rostro pesado. Medio. Medio molesta. Se le veía. El cambio. Como le da. Como le da. Acá sí. Sí. Este de acá lo vamos a llamar como. Cerro y. Cerro y edad. Algo así. Hay que ponerle a ver un nombre. Bueno amigos. Este ha sido un video pequeño nada más. Que he querido este. Complacer. La chica que desea maquillarse. Como en ahora. La que no le gusta. Porque hay chicas que tampoco le gustan. El maquillaje. ¿No? Pero sí estamos viendo de que. El maquillaje es como un arte. ¿No? De pintura. A ver. Los que conocen. Me supongo que deben de tener. Porque también hay. ¿No? Hay maquillaje. Artístico. Y tienen su nombre. A ver. Los que son más conocedores de eso. Si me ponen. Porque creo que. Los maquillajes. De terror. Los que son así. Como para cines. Eso tienen también su nombre. La persona que conocen. A ver. En la caja de comentarios. Me piden. Me ponen ahí. ¿No? Me dicen. Mira este maquillaje es tal. Este maquillaje es. Se trata de esto. De esto. Este es su nombre. Y. Para mí. ¿No? Si la chica. Se siente muy bien. Pero que no pase del exceso. En que cambie ya. Totalmente. ¿No? Esta es una opinión muy particular. Por ejemplo. Las primeras que hemos visto. De las chicas asiáticas. ¿No? Como. Como era tan drástico. El cambio. Que muchas veces. Ya. Ya. No se ve. O sea. Se retira el maquillaje. Y no es la misma persona. Entonces. Como que aquí también podría. De repente. Ir algo en contra. ¿No? De la persona. Cuando. No sé. Entonces. Vamos a. Vamos a. A bañarnos. O vamos a. Vamos a la piscina. De repente. Te metes. Todo. ¿No? Y. Cuando salgas. El aro. El aro. Y. Y. Y del cuerpo si no hemos visto. Solamente hemos visto puro rostro. ¿No? El cuerpo. No sabemos si también. Porque también hay algunas que no se colocan eso. Algunas artificialmente. Algunas quirúrgicamente. Y todo eso. Pero bueno. Ese ha sido amigos. El pequeño videito. Ya estoy complaciendo. Que me ha pedido. Entonces. Espero que. Que les haya gustado. Compartir también pequeños. Este. Pequeños videos. Si ustedes me piden algo. Porque no. Se ha ido la oportunidad. Aprovechando estos vlogmas. Que. 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 Me tienen de acá hasta el 25. ¿No? Lo voy a sacar. Entonces. Ya saben amigos. Si les gustó este video. No olviden de compartir con sus familia. Para que lo disfruten también. Con sus amistades. En contactos. En todas sus redes. Por ahí. Por donde ustedes gusten. Y también. Ya saben. Denle un like. Un like. Y. Que tengo. Instagram. Que tengo. Facebook. Que tengo. Twitter. TikTok. Por todo eso. ¿Cómo te ubicas? ¿Cómo me encuentras? Como Luis Basauri21. Y. No olvides. De. Suscribirte a este canal. Si todavía no estás suscrito. Ahí. Dale a ese botoncito rojo. Suscríbete. Y pues amigos. Sin más ni más. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chao. Chao. Chao.